Vamos a salir brevemente de la actualidad para meternos un tema súper interesante, muy pero muy interesante, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero en particular vinculada con nuestra propia vida y con nuestros trabajos. El libro se llama Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial. Sus autores son Eduardo Levi-Geyati y Darío Hutzik. Darío es quien está aquí con nosotros, que es doctor en Economía Aplicada e investigador de temas sociolaborales y también es decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Tela. Gracias Darío, ¿cómo te va? Hola Diego, un gustazo estar acá. Gracias por haber venido. Bueno, tengo tantas preguntas para hacerte vinculada con este interesante trabajo que hicieron junto a Eduardo. Lo primero es, hay varias hipótesis acerca de qué es lo que puede pasar con la inteligencia artificial y las consecuencias que eso puede tener en nuestros trabajos tal cual la conocemos. Si vos tuvieras que dividirlo y simplificarlo en dos grandes columnas, ¿cuáles dirías que son esas dos hipótesis centrales? Excelente. Si uno mira la literatura sobre el tema, encuentra lo que nosotros llamamos los tecnooptimistas que te dicen básicamente que con inteligencia artificial todo va a ser azúcar, flores y muchos colores para los que recuerden las chicas súper poderosas. Un poco esa onda, ¿no? Va a estar todo espectacular y va a haber un montón de guito, un montón de recursos y un montón de laburo para todo el mundo. Y después están los ultra pesimistas que dicen, no, distopía social absoluta, quiebre de las sociedades como las conocemos hoy en día, ¿no? Esta cosa como muy dramática que tiene un tinte un poco antiprogreso en el sentido tecnológico, ¿no? Sí. En el libro nosotros tratamos de trazar una bisectriz entre esas dos posiciones. Queremos ver los posibles beneficios, los posibles desafíos, los miedos justificados que hay, porque hay miedos justificados, hay muchos riesgos acá, pero hay potencial de algo lindo. Entonces tratamos de buscar un camino intermedio. A ver, arranquemos por lo segundo, que es parte de ese camino intermedio, que son las potencialidades beneficiosas de la inteligencia artificial vinculada en particular al mundo del trabajo. ¿Cuáles son? Mirá, por ejemplo, le puede dar inserción laboral a un montón de gente que no tiene inserción por temas de habilidades que hoy en día están muy valoradas en el mercado laboral. Entonces, en la medida que haya aplicaciones o algoritmos de inteligencia artificial que sustituya algunas de esas habilidades, que son una barrera de entrada al mercado de trabajo, va a haber más gente, en general, de nivel educativo, estamos pensando medio-bajo o más bajo, que va a aportar posibilidades de inserción. Claro, porque se complementa, ¿no? A partir del desarrollo de esas aplicaciones de inteligencia artificial, un conocimiento que antes era específicamente técnico de alguien que había estudiado una carrera, ahora esta persona puede acceder más fácil, ¿no? O inclusive habilidades no académicas. Te doy un ejemplo. En el libro hablamos de una aplicación que salió para taxistas de la ciudad de Tokio, que está bueno. Que es la siguiente idea. Antes, el taxista viejo, tachero, con experiencia, viejo zorro, que sabía dónde ir, qué días de la semana, en qué horario, cuándo ir al aeropuerto, cuándo ir acá, cuándo ir allá, porque sabía que había gente, había clientes, tenía un plus de ganancias, o mejor dicho, estaban menos horas en promedio por semana, andando vueltas vacío, que un amateur, ¿no? Obviamente. Ahora, las aplicaciones que te mandan a donde hay una demanda, automáticamente le abren el paso a que cualquier persona pueda proveer ese servicio, pero tiene un lado negativo. Claro. Reduce el premio que damos en el mercado por tener experiencia, por tener habilidades. No deja de tener dos caras siempre. O sea, el fenómeno siempre hay que analizarlo de ese lugar, por eso vos lo planteabas de esa manera al principio, y la intención del libro de intentar cruzar, ¿no? En el medio de las dos, de la sumamente negativa, de la sumamente optimista, bueno, lo que pueda llegar a pasar en algo que es extremadamente vertiginoso, porque en el libro entiendo que ustedes, casi hasta último momento que lo entregaron, estaban revisando algunas cuestiones, porque avanza todo tan rápido en materia de inteligencia artificial, y los cambios son semana a semana, que corres el riesgo de quedar viejo en algunas cuestiones. Y sí, vos pensás que los papers académicos, en general cuando uno lee un paper publicado en 2023, el año pasado, tiene datos que llegan hasta el 20, 21. Hoy en día, hablar de datos relevados en 20, 21, con la salida de los proms, que salió muy fuerte en el 22, 23, son datos antiguos. Entonces, tenés que basarte en los datos existentes y empujar con un poco de hipótesis hacia adelante. Estamos hablando sobre el libro Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, de Eduardo Levi-Geyati y de Darío Hutzik, con quien estamos hablando. Darío, a mí hay algo que, hay muchas cosas que me llaman muchísimo la atención de este tema, para los cuales no tengo respuesta, vos por ahí podés aproximar alguna. Una que me interesa mucho es que, por un lado, la IA va a democratizar un montón de cuestiones, nos va a hacer la vida más fáciles, o al menos esto promete, incluso en términos laborales, supuestamente vamos a tener que laburar menos, porque hay una inteligencia artificial que va a poder hacer esos laburos. Ahora bien, son grandes empresas hiperconcentradas y mil millonarios los que están desarrollando esto. Con lo cual, detrás de esa promesa, a veces me pongo, dejo este tecno-optimismo y paso al otro bando, decir, pará, ¿estos tipos nos van a controlar el planeta? Todo lo que dijiste es cierto. Todo. Así que va a ir por partes. Está muy bien esa mirada. Pero, ¿cómo se resuelve esa tensión? Bueno, hay economistas como Acemoglu, el de White Nation Sales, el famoso economista Acemoglu, o Danny Roderick, que son muy optimistas respecto de la capacidad de la democracia y de las instituciones para decirle a la tecnología hasta dónde tiene que llegar y lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ahora se habla de la pausa. ¿Oyeron hablar de esa pausa? Como que los grandes empresas como China, Estados Unidos, pausen un poco el desarrollo de inteligencia artificial, porque está avanzando demasiado rápido. Entonces, convengamos una pausa. Yo no le tengo mucha fe a esa pausa. Yo creo que vos estás de acuerdo. Hay una visión de que esta tecnología beneficia a pocos y puede perjudicar a muchísimos. No nos engañemos. En el futuro va a haber menos trabajo. Va a haber menos trabajos, al menos como los conocemos hoy en día. Va a haber menos trabajos que van a ser más productivos, porque van a estar complementados con una tecnología que es una bomba. Entonces, va a haber menos trabajos que van a producir mucho más. Entonces, tenemos distintas opciones. ¿Trabajamos menos horas todos y seguimos laburando todos? ¿Trabajan algunas personas y otras personas quedan sin laburo? Y si es así, ¿cómo sostienen su consumo de necesidades básicas? ¿Vamos a hablar de un ingreso básico universal en algún momento? ¿Vamos a hablar de algo que sustituya? Acá, el punto de que esta tecnología la proveen pocas empresas, en un sistema bastante oligopólico, te permite pensar que hay rentas extraordinarias y que hay un margen para un impuesto o algún tipo de transferencia que vaya a un ingreso básico universal para bancar a la gente que va a quedar... Digamos, hay un montón de debates ahí que está muy interesante tener y, de nuevo, que no son en ninguno de los dos extremos. Son, mirá, esta tecnología, un montón de gente que conserve el trabajo la va a hacer muy productiva. Bien. Un montón de gente va a perder el laburo. Mal. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, política pública, como siempre. Claro, y ahí se abre una ventana súper interesante que es la ventana de la discusión política y de la fuerza política porque vos señalabas lo del fortalecimiento de la democracia. Uno observa ya en una mirada, si querés, más panorámica de la dinámica general del capitalismo que tiende a corroer, en términos generales, la democracia a nivel mundial y, sobre todo, en esta etapa de capitalismo caníbal, digamos, podríamos denominarlo, por citar el libro de Nancy Fraser. Ahora, en esa dinámica de capitalismo caníbal, uno dice, bueno, ¿cómo van a ser estas democracias que tienen que, a su vez, estar más fortalecidas y que tienen que tener la fuerza necesaria para poder ponerle los frenos necesarios a estos gigantes que van a manejar esta tecnología tan especial, tan sofisticada y que es bisagra en la historia de la humanidad, que es la inteligencia artificial? Genial. Mira, ahí lo que te quisiera agregar a eso, que también estoy de acuerdo, es que la gente no es tan racional. O sea, la gente no vota y toma decisiones, como viste, hay un montón de estudios sobre eso. La gente no es que cuenta con toda la información y toma decisiones racionales. La gente se mueve por impulsos, más con tripa que con cabeza. Si lo sabremos, sí. Si lo sabremos. Entonces, en ese sentido, digo, hay un montón para decir. Pero en el libro hacemos un paralelismo entre el fenómeno de inteligencia artificial y el fenómeno de cambio climático. Viste que está, en cambio climático, estaba todo el debate este de mitigación versus adaptación. Vos al principio del fenómeno podías mitigarlo, podías intentar hacer cosas para frenar. Ahora ya estamos en fase de adaptación total, el cambio climático es un hecho y las sociedades se están adaptando. Estos mosquitos que teníamos la semana pasada con 5 grados de temperatura nos entienden, ¿no? Estamos ya adaptándonos a eso. Con la inteligencia artificial estamos a tiempo. Ya no tenemos que solamente adaptarnos a que nos pase por encima. Podemos hacer cosas al respecto. ¿Vera? Darío, ¿vos qué tipos de trabajo ves que la inteligencia artificial no podría reemplazarlos? Pienso en el arte, pienso en las tareas de cuidado, pienso también en las investigaciones, o sea, visiones que tiene el humano que no las puede replicar una máquina. Eso es muy interesante porque la verdad es que la mayor parte de la literatura y lo que nosotros vemos es que todavía hay una frontera humana al avance de la inteligencia artificial. Casualmente, digamos, es lo humano lo que más te va a defender de las máquinas, en algún punto. En el sentido de que... Pero no solo el arte y la creatividad y las tareas de cuidado, evidentemente, pero el trabajo en equipo, la capacidad de liderar proyectos y empujarlos, la capacidad de improvisar, la capacidad de relacionarte con otros y aprender de tus errores, compartiendo y sociabilizando, que es como las sociedades han avanzado históricamente. Entonces, habilidades de empatía y de inteligencia emocional y inteligencia social nos van a ayudar y nos van a defender un montón ante el avance de una tecnología que, a día de hoy, siempre tenemos que decir a día de hoy, porque capaz en tres meses, a día de hoy todavía no reemplaza esas habilidades de ninguna manera. Lo que genera de arte es más un collage. ¿Viste cuando hospedís a Dalí o alguna de estas atribuentes que generen una imagen? ¿Viste el de canciones que fue un boom? Sí, sí, sí. Es más que un collage de cosas que tiene por ahí. No termina de crear. Cosas que fue pescando y que... No puede crear. No puede crear. Entonces, hay algo de la pregunta que está muy buena, que es, en el libro lo relacionamos con un punto del filósofo Benjamin, de Walter Benjamin, que es, ¿por qué la Yoconda vale más que una reproducción de la Yoconda? Sí, a simple vista, al ojo humano pueden ser exactamente iguales. Y es el aura. Todavía... Claro. Es lindo, ¿no? Es lindo, bueno. Es poético. Hay algo filosófico del aura, de lo artesanal, de lo humano, que todavía nosotros valoramos más que lo hecho por máquinas. Mientras nosotros, como sociedad, valoremos esa aura, tenemos una frontera humana al avance de la intriga artificial. Del libro que estamos hablando es Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial, de Eduardo Levi-Giayati y de Darío Hutzik, con quien estamos hablando. Darío, hay algo que me parece interesante compartir, porque tiene que ver con lo que va a pasar en el día de la fecha. Milley, el presidente, viajó a los Estados Unidos y hoy, a las 21 horas de Argentina, se va a juntar con Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI, que es una de las empresas más importantes a nivel mundial de desarrollo de inteligencia artificial, porque es la empresa que, entre otras cosas, desarrolló ChatGPT, que se ha hecho mundialmente célebre. Y esto quería compartir con vos a ver qué pensás, porque tiene que ver con un episodio que ocurrió hace unos meses, no más, que el profe me compartía un artículo y me resultó muy interesante y te lo quiero traer a colación porque hace las discusiones que derivan en las preguntas que te estamos haciendo a vos. porque Sam Altman, el tipo con el que se va a juntar hoy Millet, fue despedido a fin del año pasado de esta empresa y a los pocos días reincorporado. Pero el tema es por qué fue despedido y fue despedido porque la junta, digamos, que tomaba las decisiones en la empresa creyó y acusó a Altman de que estaba poniendo las ganancias económicas por encima de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad ¿a qué nos referimos? A la seguridad de la especie humana. Digo, a ese nivel o a esa escala estamos desarrollando y hablando de las cosas. Esto es por un proyecto, un proyecto que se llama Q-Star que es de Inteligencia Artificial General. Ahora te vamos a preguntar sobre eso también que es de Inteligencia Artificial General. Y la discusión interna era, bueno, che, ¿cuál es la velocidad que le tenemos que imprimir a este proyecto? ¿Lo hacemos cada vez más rápido que era la mirada de Altman para obtener mayores ganancias o, che, vamos más despacio, analicemos las consecuencias, veamos qué puede pasar con esto porque, en un punto extremo, ¿no? Quienes estaban en contra dentro de la propia empresa planteaban qué pasa si el día de mañana esta Inteligencia Artificial se desarrolla a un nivel tal en el que dice a mí no me sirve que la especie humana exista. Voy a destruir la especie humana. Estoy fantaseando, estoy hipotetizando, llevando al extremo pero eran parte de las discusiones que se daban. Terminator. Claro, bueno, Terminator, realmente, ¿no? Y lo traigo a colación porque es algo que hoy el presidente se va a juntar con este tipo. Quería saber cómo ves vos esas discusiones, esas discusiones entre la velocidad del desarrollo de la IA y frenar para pensar. Mira, nosotros tenemos una cita de Elon Musk mismo, de Tesla, en un tuit que dijo la excesiva automatización de Tesla fue un error, las personas están completamente subestimadas. hay un tuit de Musk que está en algún lado. Sí, mirá. Se puede ir a buscar y lo citamos del libro. Quiero decir que hay mucha discusión todavía sobre ese tema. Vos sabés que OpenAI viste que era como una organización medio sin fines de lucro y una discusión de si se tiene que abrir como compañía y cotizar en voz y lo de Altman tiene tensión en ese sentido. Si yo me pudiera juntar con el tipo y charlar debe ser interesantísimo. Claro, claro. Sin duda lo haría. Pero me parece que hay mucha discusión y justamente a fines del año pasado se despertaron. Si vos te fijás las regulaciones sobre inteligencia artificial aparecieron en el último trimestre del año pasado. Las primeras regulaciones a nivel mundial. Sí, o sea hay un executive order viste estas de la Casa Blanca que tienen como los decretos nuestros más o menos que establece que hay que bueno regular la seguridad respetar las minorías viste todo ese tipo de avasallamientos que no puede pasar el Parlamento Europeo sacó una una legislación también a fines del año pasado un grupo de países una conferencia también sacaron una manifestación entonces los países están despertando de a poco ahora como nosotros bien sabemos las instituciones la corren de atrás siempre este tipo de cosas las corren de atrás o sea la regulación las instituciones la protección institucional la corre de atrás entonces hay que ver hasta qué punto nuestra sociedad podemos hablar de Estados Unidos podemos hablar de nosotros podemos hablar de la sociedad como humanidad ¿no? Total. Hasta qué punto la humanidad puja en esa disyuntiva entre profits entre beneficios económicos que da esta estas aplicaciones de inteligencia artificial que son muy rentables y la seguridad el cuidado por eso decía lo de la pausa antes ¿cuán convence? si yo les digo que van China y Estados Unidos y se acuerdan una pausa en investigación y en avance de inteligencia artificial ¿qué credibilidad tiene para ustedes ese acuerdo? cero ¿entendés? porque puja el tema entonces más que frenarlo podés intentar bueno que lo hagan de cierta manera eso ya es otra cosa ¿viste? como decirles bueno continúen pero de esta manera con estos límites como hasta como marcarles el andar y bel ¿no? Darío te hago la última ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial en general? ¿es la última fase conocida hasta el momento de inteligencia artificial? mira la inteligencia artificial como la conocemos hasta hace poco era de machine learning ¿no? era esta cosa de las máquinas mediante algoritmos recopilan un montón de información un montón de información y en base a ese montón de información te informan sobre cosas y predicen un poco el futuro es decir es como si vos mirando las series de inflación de países emergentes con características parecidas a la Argentina históricas desde que hay datos de todos los países similares podés intentar predecir qué va a pasar en Argentina si hacés tal política económica eso la machine learning te lo podía modelizar y te lo podía hacer en base a información pero eso es una máquina medio boba en el sentido de que aprende de datos existentes no genera cosas nuevas un poco lo que decíamos antes del arte los prompts de los large language models los modelos viste de lenguaje extensivos que son estos prompts tipo el chat chipitito lo que salió en el pasado empieza a dar una cosa nueva que es una dialéctica que por cierto asterisco que vos supuestamente conversás y eso genera un montón de posibilidades en términos educativos en el libro hablamos un poquito de educación y es un temazo para otro día pero el aula y los contenidos curriculares tienen que dialogar con estos avances memorizar fechas de batalla y datos enciclopédicos enciclopédicos perdón en la escuela y te da una posibilidad dialéctica de preguntarle cosas despertar la curiosidad se puede usar para el bien también y esos fueron los últimos avances ahora todavía no es una tecnología general como se dice un dirigente artificial general en el sentido de como cuando se descubrió la máquina a vapor o cuando se implementó la electricidad la electricidad como tecnología atravesó la sociedad hogares empresas y cómo funcionaban los transportes cómo funcionaba la producción de bienes y servicios cómo funcionaban los hogares fue un boom muy grande y muy transversal la inteligencia artificial todavía no es eso el famoso paper de Frey Osborne de 2013 que decía que el 47% de los empleos en Estados Unidos iban a ser reemplazados en un periodo de tiempo no sucedió pasaron 10 años 11 años y eso no sucedió y la inteligencia artificial va más lento de lo que se pensaba antes porque hay costos de implementación vos tenés una una línea de producción que funciona de una manera reemplazar eso por toda una tecnología distinta lleva tiempo es costoso evidentemente va a llevar tiempo entonces la inteligencia artificial general para resumir es la idea de una inteligencia artificial que genera cosas nuevas y que se instala y se utiliza transversalmente a lo largo de toda la economía para la producción de valor agregado eso todavía no ha llegado puede que esté cerca pero no ha llegado el libro es automatizado se divide trabajo en tiempo de inteligencia artificial sus autores son Eduardo Levillayati y Darío Hutzik quien ha estado aquí con nosotros hablando y explicándonos un breve pantallazo de un libro que tiene una profundidad de muchos temas como por ejemplo educación que no hemos tocado pero son varios temas más que trata el libro Darío gracias por la entrevista por favor muchas gracias a ustedes un placer arroba mejor país 89 89 89 seguinos